Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la Palabra Para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios que es Jesús Le damos la bienvenida a todos, a los que están conectados Que el Señor les bendiga a todos y cada uno Que deseamos que esta noche sea una noche de mucha edificación Para todos los que estemos participando de esta enseñanza Para comenzar, también les voy a pedir el favor de que se ponga de pie Habrá la Biblia en Juan capítulo número 3 Y vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 15 Leamos Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo Un principal entre los judíos Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne, carne es Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es No te maravilles de que te dije Os es necesario nacer de nuevo El viento sopla de donde quiere Y oye su sonido Mas ni sabes de donde viene Ni a donde va Así es todo aquel que es nacido del espíritu Respondió Nicodemo y le dijo ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo Que lo que sabemos hablamos Y lo que hemos visto testificamos Y no recibís nuestro testimonio Si os he dicho cosas terrenales y no creéis ¿Cómo creeréis si os dijeres las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo El hijo del hombre que está en el cielo Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el hijo del hombre sea levantado Para que todo aquel que en él cree No se pierda Mas tenga vida eterna Vamos a orar Pidiéndole al Señor que nos ayude A ser mejores administradores de los grupos de estudio Dios y Padre Damos gracias Señor por esta noche Damos gracias por la salvación eterna Que tú nos has proveído A través del sacrificio en la cruz del Calvario Gracias por haber puesto Ese sello Señor de la sangre Lo cual valida Que tú Señor Has dado aún la vida de tu hijo Para que todos nosotros nos podamos acercar a ti Gracias te damos por ello Gracias te damos por el Espíritu Santo El cual tú nos dejaste Como el otro Consolador El cual nos pastorea de día y de noche Y al cual acudimos para que nos guíe Señor Háblanos por favor hoy a través de tu Santo Espíritu Abre nuestros ojos espirituales Destapa nuestros oídos Quita la dureza de nuestro corazón Y ayúdanos a que nosotros Cuando llevamos la palabra En los grupos, en las casas Señor Tengamos un corazón conforme a tu corazón Que no velemos por nuestros propios intereses Sino que nosotros seamos guardas de tu verdad Y que cuando estemos allí No busquemos agradar a los hombres Sino agradarte a ti en primer lugar Dios bueno Y que posterior a ello Nosotros extendamos a cada persona Ese amor profundo Que tú nos has manifestado a través de tu hijo Yo te pido Señor En el nombre de Jesús Que tú santifiques esta reunión Y que tú nos ayudes A ser uno solo contigo Padre bueno Somos tu iglesia Entonces por favor Límpianos hoy Tú eres el maestro Enséñanos hoy Te lo pedimos en el nombre de Jesús Nuestro deseo Señor Es que nosotros seamos útiles En esos grupos de estudio Nosotros no estamos buscando Llevar otro nombre Diferente al nombre de Jesús En alto Sino que tu nombre sea glorificado Así que por favor Ayúdanos hoy Señor Límpianos Y haznos útiles Señor Obra en cada uno de nosotros Lavándonos Señor Levantando las manos caídas Afirmando las piernas Que están temblorosas Padre bueno Ayúdanos Dios A cada uno de los que estamos aquí Señor Aviva con tu santo espíritu Padre bueno Obra en cada uno Señor Ese es nuestro deseo Y nuestro interés Que tú nos hagas libres De cualquier atadura Señor Que está impidiendo Que hagamos la obra Sanamente En orden y decentemente Obra por favor En nuestras vidas Obra en cada mujer Señor Obra en cada hombre Padre Hoy te lo pedimos Obra en el nombre de Jesús Levanta a los que están cansados Señor Afirma Señor A los que están caminando Que están recorriendo el camino Padre bueno Al que está débil Señor Por favor hoy Fortalécelo con la palabra Señor Que las tinieblas sean dispersas Te lo pedimos en el nombre de Jesús Que tu espíritu Señor Hoy nos dirija Señor Nos gobierne Gobiernanos hoy Señor Dámonos nuevas fuerzas Padre Para ser tu iglesia Señor Que nosotros entremos En los lugares de muerte Señor Para dar vida Danos hoy Señor Más danos más Señor Te necesitamos Padre Aviva Señor A cada uno de los que estamos aquí Señor Que esta noche Señor Sea para dar apertura Señor A esa comunión íntima contigo Te lo pedimos en el nombre de Jesús Señor Obra en cada uno de nosotros Señor Padre Tu tienes la palabra Que perdura para siempre Señor Tu tienes la palabra Que ha creado todo lo que vemos E incluso lo que no vemos Hoy te pido que mandes esa palabra Señor Por favor Señor Manda esa palabra Manda esa palabra Y ayúdanos para que nosotros seamos La iglesia De la cual Señor Por la cual tu has muerto en la cruz Por la cual tu volverás Esa iglesia que está limpia Ataviada Sin arrugas Resplandeciente Que tu mismo has levantado Porque tu nos has pastoreado Para hacerte nombre grande Así que por favor Hazlo en nosotros Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Bueno para comenzar ¿Cuántos administradores de grupo hay acá? Levanten la mano Bien alto Bien alto los administradores de grupo Muy bien Gracias Cuando nosotros tenemos esta sesión Una de las cosas que estamos pensando es ¿Cómo vamos a desarrollar los grupos de estudio? Y estamos esperando algo Que nos Como que nos dé Nuevas fuerzas O nos ayude ¿No? Y con el título Grupos de estudio frescos y vivos Entonces bueno ¿Qué será lo que nos van a dar? Para que sean frescos y vivos ¿Verdad? Pues bueno Adiós Gracias por esta semana Que vamos a tener de capacitación y preparación Para poderlo llevar a cabo Pero antes de eso Quiero preguntarle A los que están aquí presentes Que ya han desarrollado grupos de estudio ¿Por qué está haciendo el grupo de estudio? ¿Cuál es el propósito de que usted haga ese grupo de estudio? Entonces ahí están los micrófonos Usted levanta la mano Le acerca el micrófono Y nos cuenta brevemente Por favor Sin testimonio de sanidades Y todo esto Sino por ¿Cuál es el propósito que usted hace Del grupo de estudio? Yo hago el grupo de estudio Porque este es mi propósito Entonces usted por favor Levante la mano Allá Por favor Buenas noches Buenas noches Hago grupo de estudio Hago grupo de estudio Libre de Dios Libre de muchas cosas En todas las naciones En todas las naciones Enseñándoles que guarden Las cosas que él nos ha enseñado Y el segundo propósito Es por amor El mismo amor Y que con el tiempo Nosotros también los llevemos A que ellos Formen discípulos Estos Estos deseos Perdón Estos objetivos Que han planteado Seguramente más Estos objetivos Que han planteado En su mayoría Apuntan a lo que es La voluntad de Dios La voluntad de Dios Es que todos vean al Hijo Crean en él Y sean salvos ¿Verdad? Y que ellos conozcan Cuál es la vida eterna Que ellos puedan conocer Todo lo que la palabra Todo lo que Dios Ha proveído A través de su palabra Y Ahora viene otra pregunta ¿Quién ha sentido desánimo Mientras hace el grupo de estudio? Dejante la mano Ok Bien ¿Alguien en algún momento Ha cancelado el grupo de estudio Por ese desánimo? Ok ¿Alguien ha pensado En cancelarlo Por ese desánimo? Juan también ¿No? Ok Hacer un grupo de estudio Es algo Que por lo menos El anhelo de Dios Es que nosotros Llevemos la palabra A cada rincón de la tierra Dice que A través de Jesús El conocimiento de Dios Era extendido Sobre toda la tierra Pero es algo Que nosotros sabemos Que no es una lucha Que estamos llevando Contra personas Ni tampoco es algo Que se hace Como un joven Sino que llevar La palabra A cada casa Es una lucha Contra huestes Y potestades De maldad Porque nosotros Estamos reconociendo Que el mundo Está dominado Por Satanás Y que cuando nosotros Estamos yendo A llevar esa palabra Estamos en guerra Estamos enfrentándonos Para poder sacar A esas personas Que están muertas Y traerlas a la vida Y pedimos a Dios Que nos use a nosotros Como esos instrumentos ¿Será que no vamos A tener oposición en ello? ¿O sí? Entonces desde un inicio Ya sabemos Que va a haber oposición ¿Verdad? Ok Hasta ahí Voy a dejar Por ese momento Ese tema Que Estamos tocando Ahora yo le pregunto A usted por favor Y cada uno Va Indicando Cada uno Va indicando Que elementos Se acuerdan Que elementos Usted O mejor Cuando usted Ha venido los martes A prepararse En los que quieren Dar la vida Para poder usted Llevar la enseñanza ¿Cuál es su principal afán? O sea ¿Cuál es el propósito De que usted venga A prepararse En ese momento? Usted sale de aquí Para el grupo de estudio No sé si se hace día O otros días ¿Cuál es su principal afán? ¿Cuál es su deseo? Los que se conectan Por internet Yo me conecto Porque quiero Que esto ocurra Por favor Allí Ayar Bueno yo Mi afán Es transmitir Fielmente La palabra De Dios Y llegar Al conocimiento También Y no Y no desviarme Yo del camino ¿No? Porque Si uno no se Prepara Pues lógicamente Uno puede estar Hablando De lo suyo Propio Vengo A cada martes A estudiar Una porción De la escritura Pero mi afán Pues es Conocer el propósito Del Espíritu Santo De cada porción Para que yo Lo transmita Si O sea Sin hablar Por mi propia cuenta Sino lo que El Espíritu Santo Me dé que hable De Jesús Para que las personas Tengan la vida Pues Yo principalmente O sea Cuando estoy Conectándome los martes O cuando vengo Los martes Lo que principalmente Busco es como Yo recibir Esa palabra O sea Como Yo sentirme No sé Como yo recibir Esa palabra Que estoy dando O sea Aunque yo soy El que usualmente Dirige el grupo Que tenemos nosotros Pues yo me enfoco Es como en primero Entender lo que Jesús me quiere Mostrar Entonces eso Es con lo que Busco ¿Podrías Explicarnos mejor A qué te referías Con recibir O era entender Es que Más que entender Es como Como tener algo Para aplicar Si o sea Si es entender Es entender Pero Pero también Aplicarlo Que entendamos Pero que lo puedas Vivir Si pero primero yo Antes de digamos Llevarlo al grupo Muy bien Muy bien Antes de llamarlo al grupo Bueno Una de las cosas Que hablábamos De qué podía estar sucediendo En los grupos de estudio Era lo siguiente Y es que Nosotros hemos levantado O nos hemos levantado Como iglesia De una manera En la cual Lo que más nos afana Es que la palabra Es lo urgente ¿Estamos de acuerdo? Estamos surgidos De que la palabra Tal como el Señor La expresó Y tal como el Señor La inspiró A los que la escribieron Nosotros también La podamos llevar En cada grupo de estudio ¿Estamos de acuerdo? Es el deseo que tenemos Que la palabra Llegue limpia Fiel Lo más Menos Que no sea manoseada Por nosotros Y no que llegue Bien a su lugar de destino Y el lugar de destino Serán las personas Que están recibiendo La palabra ¿Verdad? Acompáñame por favor A Lucas Capítulo número 1 Cuando nosotros Yo he experimentado eso Que cada vez que nos reunimos A estudiar Hay algo que es muy delicioso Y es que uno viene Y entre todos Construye la enseñanza ¿No? Y lo que uno descubre Lo comienza A atrapar a uno De tal manera Lo comienza A Como que uno comienza A ser lavado Por esa palabra Y Y aunque uno sea El que está llevando La enseñanza Esa palabra Comienza A moverlo a uno Y a producirle Una cantidad de cosas Que lo Lo termina moviendo A uno Porque la palabra Tiene vida Por cuanto no es La palabra de los hombres Sino que es La palabra de Dios Y eso Como ¿Cómo es que es tu nombre? Nicolás Como lo dijo Nicolás Es lo que debería ocurrir En cada uno De nosotros Cuando venimos A estudiar La palabra Claro Nosotros estamos Acá encontrando ¿Qué elementos Buscamos? El atributo De Dios El propósito Del Espíritu Santo La palabra Clave El versículo Clave Y comenzamos A destacar Todo esto ¿Verdad? Y a veces Haciendo ejercicios Que parecerían Demasiado Académicos Como buscando Todos los verbos Y tomando esta tarea Cuando uno después Comienza a condensar Todo esto Comienza a suceder En uno algo ¿No? Comienza a pasar Pero la verdad Es que a veces No sucede En todos Que es el objetivo Sino que las personas Que estamos asistiendo Puede que Juiciosamente Estemos apuntando Cada detalle Cada cosa Porque nuestro Principal afán ¿Cuál es? Llevar la palabra Fielmente Pero Sin que ocurra Lo que Nicolás dijo No podemos llevar La palabra Fielmente Es decir Si la palabra Primero No me ha hecho A mí Mover Si no me ha movido El vientre Si no me ha movido Las entrañas Esa palabra No va a llegar Fielmente Un médico Un médico Muy bien preparado Podría narrar Un parco Pero por más Que lo narre Nunca lo narrará Como la Como una mamá Una madre Nunca Porque le falta Un solo elemento ¿Cuál? Vivirlo Y cuando la Biblia Dice que toda la tierra Será llena del conocimiento De Dios Está hablando De eso No de saber Sino de vivir Cuando nos reunimos Aquí los martes El título del seminario Se llama Los que quieren Dar la vida No se trata De llevar Un discurso Aprendido Se trata De que vamos A llevar ¿Qué? Vida Que cuando yo Tengo mi grupo De estudios Yo voy a llevar La vida Y claro Podríamos ocuparnos Al principio Vamos a hacer Preguntas De observación Vamos a hacer Preguntas De análisis Y finalmente La pregunta De aplicación Pero resulta Que aunque las preparemos Muy bien Si esas preguntas No han nacido De la experiencia Que yo tenga Con la palabra Esas preguntas Van a ser difíciles Incluso De formular Mire lo que dice Lucas Capítulo 1 Versículo 74 Alguien que lo lea Por favor Que librados De nuestros enemigos Sin temor Les serviríamos En santidad Y en justicia Delante de él Todos nuestros días Hasta ahí Este es un momento En el cual Zacarías Comienza a profetizar Acerca de Juan el Bautista Pero después Termina hablando Acerca de Quien irá Después de Juan el Bautista Y que es lo que Está diciendo Que el propósito De que Jesús Haya venido Era que Librarnos De quien De nuestros enemigos Para poder hacer Que Servir a quien A Dios Sin temor A Dios Sin temor Y nosotros Estamos saliendo De la preparación Para los grupos De estudio Con temor A entregar Una mala palabra Antes De tener temor A Dios Porque por lo menos Todos los martes Habrán personas Que vienen Todos los martes Sin falta Y si algo Les pasa Mientras van llegando Incluso se conectan Por internet Están ahí conectados Mientras llegan Y llegan Y no se han perdido Nada Pero tal vez Su temor Hacia Dios Está Disuelto No hay temor No hay temor A Dios ¿Y en qué Consiste ese temor? Consiste En ese temor De entender Que yo dependo Absolutamente De Todos los que estamos Puede que me equivoque Pero creo yo Que la mayoría De los que estamos Acá Hemos sido Transformados Por la palabra ¿Si? O sea Antes estábamos muertos Y ahora tenemos vida ¿Verdad? Y lo hemos experimentado Por eso queremos Llevar Los grupos de estudio Por eso queremos Llevarle la vida A ellos Pero resulta Que todos los días No podemos llegar A decir Cristo nos sacó De muerte a vida Ocho días después Cristo nos sacó De muerte a vida Ocho días después Cristo nos sacó De muerte a vida Sino que hay Tanta riqueza Esa es la palabra Que queremos llevársela Pero cada texto Tendrá que atravesarnos Cuando nosotros Vemos las preguntas De Jesús Como en Juan Capítulo 3 Que leímos Jesús le dice A Nicodemo Una pregunta tan Podría Yo creo que nunca La propondríamos Acá a los martes Él le dice A Nicodemo Eres tu maestro Y no entiendes eso Esa pregunta ¿De qué es? ¿De aplicación O de análisis? Entiende que en ese momento Lo que menos importa Es de qué es Sino que lo que más importa Es lo que la pregunta Está produciendo En Nicodemo Que lo que la pregunta Está produciendo Es en usted Porque Juan la escribió Para que el que la lea También diga Entiendo esto Y cada pregunta Que nosotros formulemos En los grupos de estudio El objetivo El objetivo no es Apachurrar A los que están Escuchando O a los que están Perdón por la palabra Apachurrar El objetivo no es Hacerlo sentir menos Sino que el objetivo Es que esa pregunta Causen ellos vida Y claro que tendrá que ser Una pregunta Bien elaborada Pero esa pregunta No debe ser elaborada De acá Sino de mi experiencia Con Dios ¿Acaso nosotros somos Ovejas de cuál prado? ¿Del de Jesús? ¿O de otro? Del de Jesús ¿Verdad? Entonces cuando nosotros Vamos a los grupos De estudio Tenemos que tener Ese temor con él Acompáñame por favor A Juan capítulo 5 Versículo 34 Esta mañana lo leímos Pero yo no recibo Testimonio De hombre alguno Más digo esto Para que vosotros Seáis salvos Gracias don Orlando El mensaje de Jesús Ahí ¿Qué habrá querido Decir Jesús? Pues que él no recibe Testimonio de hombre alguno Y en Juan capítulo 3 Que lo leímos Hace un momento ¿Qué dijo a Nicodemo? Volvamos a Juan capítulo 3 Dice en el versículo Número 5 Respondió Jesús De cierto De cierto Te digo Que el que no naciere Del agua Y del espíritu No puede entrar En el reino de Dios Seis Lo que es nacido De la carne Carne es Y lo que es nacido Del espíritu Espíritu es Sencillo Lo que es nacido De la carne Carne es Si el grupo De estudio Que usted está llevando Aunque tenga La estructura Que hicimos Acá entre todos Guiados por el Señor Si usted lo está Llevando en la carne ¿Cuál va a ser El fruto de ese grupo? Carne El mundo Necesita ver Lo que no encuentra Afuera Un buen discurso Lo encuentran Afuera Pero la vida No la encuentran Sino a través De los testigos Fieles Mira ahí mismo En Juan Capítulo 3 Lo que dice Versículo Número 11 De cierto De cierto Te digo Que lo que sabemos Hablamos Y lo que hemos visto Testificamos Y nos recibís Nuestro testimonio Y ese versículo Despacito Mire lo que dice De cierto De cierto Te digo Que lo que sabemos ¿Qué hacemos? Hablamos ¿Usted qué es lo que va a ir a hablar En el grupo de estudio? Lo que sabe Lo que sabe Y luego dice Y lo que hemos visto Testificamos Esa es la labor Del testigo Cuando usted Como administrador Del grupo de estudio Va a ir a llevar La palabra A esas personas Usted no puede hablar Solamente de algo Que usted se memorizó O de algo Que lo impactó Por un momento Sino que usted tiene Que ser el buen testigo El que está hablando De lo que está viviendo O sea que usted Y si esa palabra A mí me produjo Algo en el vientre Y las personas Se van a dar cuenta Si usted es un verdadero testigo O está simplemente Diciendo algo Que Que memorizó Ese El deseo de Dios Es que no solamente Usted y yo Seamos libres De Satanás Para servirle Sino que ellos también Pero las palabras Sin espíritu Sin vida No van a hacer nada Necesitamos Esforzarnos Por salir Ya le explico Ese esfuerzo Por salir Siendo esos buenos testigos Y es que Desde Juan Capítulo 14 Hasta el capítulo 17 El Señor Jesucristo Se encargó De decirnos No Se van A quedar Solos Yo les enviaré Otro consolador Y Él Les recordará Toda la verdad Y Él Les recordará Lo que yo Les hablé Y Él Los pastoreará Y les estaba diciendo Yo sé que hay personas Que los martes No faltan Ni un martes Pero si faltan A estar En intimidad Con el Señor A decirles Si Señor Mira Gracias por todas Las herramientas Que tú has Prohibido A través de la iglesia Pero yo te necesito A ti Porque necesitamos Que cuando la palabra Salga de nuestras bocas No salgan simplemente bien Sino que salga El poder de Dios Nosotros fuimos Transformados Por la palabra Pero no por la palabra De un palabrero Sino por la palabra Que nos llegó Con la Acompañada De la fe De alguien Y eso mismo Lo vivió El Señor Jesucristo Mire conmigo Por favor Pedro está dando Testimonio Vamos a leer Desde el 34 Y Pedro está allí Parado Ante una cantidad De gente Y dice así Hechos capítulo 10 Versículo 34 Entonces Pedro Abriendo la boca Dijo En verdad Comprendo que Dios No hace acepción De personas Sino que en toda Nación se agrada Del que le teme Y hace justicia Dios envió Mensaje a los hijos De Israel Anunciando el evangelio De la paz Por medio de Jesucristo Este es Señor De todos Versículo 37 Vosotros sabéis Lo que se divulgó Por toda Judea Comenzando desde Galilea Después del bautismo Que predicó Juan Como Dios Unió con el Espíritu Santo Y con poder A Jesús de Nazaret Y como este Anduvo haciendo bienes Y sanando a todos Los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba Con Cuál es el deseo En los grupos De estudio Que las personas Tengan O sea Que conozcan a Jesús Pero no solamente Conceptos No solamente Ay ya entendí Por qué Jesús vino No es que usted Les dibuje Una bolita Y con una flecha Viendo como el verbo Se hizo carne Y vino acá Y luego ascendió al trono Y entiendan el dibujo Pero no han tenido vida No han recibido La vida Que se aprendan Todos los atributos De memoria de Dios Al cabo de que el grupo Lleve un año No sirve Si las personas No han llevado la vida Si ellos no han recibido Ese testimonio De parte suyo Y de parte mío Podremos hacer Las preguntas Más elaboradas Para que ellos Se confronten Pero nosotros Necesitamos Depender de Dios Porque al fin y al cabo Quien hace su iglesia No somos ni usted Ni yo Es él Mire lo que dice Zacarías Capítulo número 4 Versículo número 6 Entonces respondió Y me habló diciendo Esta palabra de Jehová Sorobabel Que dice No con ejército Ni con fuerza Sino con mi espíritu Ha dicho Jehová De los ejércitos ¿Cómo se edifica El pueblo de Dios? ¿Con nuestras fuerzas? ¿O con el espíritu Del Señor? El Salmo dirá También Que si Dios No es el que edifica La casa En vano Nosotros estamos velando En vano Porque necesitamos Que quien construya Su pueblo ¿Quién es? El Señor mismo Pero a través De quien actúa El Señor De usted Y de mí Pero nosotros Debemos ser Esas vasijas Dispuestas Yo pensaba Esta madrugada Cuando Cuando meditaba En la enseñanza Yo decía La mayoría Van a ir pensando En la estrategia Para hacer grupos De estudios Vivos y frescos Que nos irán A reforzar Preguntas Y sí Sí lo vamos a hacer Pero no en esta sesión Y además Vamos a tener La oportunidad De que Ludo y Tatiana Nos puedan instruir Con la enseñanza Que han recibido Pero Nada de eso Va a servir Si nosotros No nos hacemos Sensibles Al Espíritu Santo Y muchos Yo creo que todos Ya sabemos Que necesitamos De que Dios Nos use O sea Que sea Él En nosotros Y no nosotros mismos O alguien aquí Lo está escuchando Por primera vez Alguien aquí Está diciendo Ay Verdad Yo necesito Pedirle a Dios Que me use Que Él sea el que me llene Todos lo sabemos Pero es como La comida buena Todos sabemos Cuál es la comida buena Pero seguimos Consumiendo la comida mala Y sabemos Que necesitamos De Él Y esos tiempos De desánimo No pasarán Sino solamente Habitando en su presencia Y yo le doy Gracias al Señor Así como dice el meme Gracias por esta Bendita tribulación Que me hace volver a ti Sí Porque Ay Señor Se me fue toda la gente Del grupo Entonces ¿Qué hacemos? Orar Señor Por favor Pero mientras el grupo Esté lleno Las oraciones son De esto Preocupados por esto Señor Que tu palabra se transmite Y que les dé vida Pero las oraciones A veces se convierten En algo Como Como Mateo 6 Vana Repetición Porque no estamos Entrando a buscar A preocuparme Por la persona Que está asistiendo Él está viniendo A mi grupo Él está viniendo Porque tiene sed De algo ¿Usted cuando escuchó La palabra No tenía sed De algo? Esta mañana Decía el pastor John Bravo Yo estaba aburrido Con la vida Yo decía Algo debe haber Le pregunté al pastor Diego hace un momento ¿Qué fue lo que lo transformó? ¿Por qué buscó El Señor? ¿Qué fue lo que transformó? Y dijo No, yo también decía Que debía haber algo más De la vida Nada me saciaba Pues yo también Experimenté lo mismo A mi lo que me transformó Fue haber tenido Un momento De intimidad Con Dios Eso fue lo que transformó Mi vida Duré tres meses Todos los días Menos los domingos Todos los días Yendo donde el pastor Javier Hacerle preguntas De la Biblia Y ninguna de esas preguntas Me transformó Ninguna de esas respuestas Me transformó Hasta un día Que me dijo Usted necesita Arrodillarse delante Porque usted está buscando Ser lleno acá Llegué a una vigilia Y en esa vigilia Fue donde Nací de nuevo La gente Sí, la gente Está yendo a los grupos De estudio Pero quienes están yendo allá No es gente Que pagó una matrícula En una universidad Para que le enseñen cosas Es gente Que es humana Que tiene sangre Como usted Y que está buscando A Dios tal vez Porque no le ha Encontrado nada Esta existencia De valor O porque tiene Un problema Bien grave Y no sabe Cómo solucionarlo Y está acudiendo Allá a ver Qué pasa O Alguien que está Aburrido De estar escuchando Palabras religiosas Mire Isaías Y se deleitará Para entregar Para entregar la palabra Con avidez Con avidez No gastando tiempo Hablando en cosas Que no corresponde Sino siendo leales A la palabra Pero entienda Por favor Que lo que transforma La vida O lo que le va a abrir A usted los ojos A la escritura Es Dios mismo Porque el mismo Se ha encargado De colocar el cerrojo A los que son Duros de corazón Pero a los que son Humildes Nos ha dado Las llaves Para poder abrir Las sabiduridades De estos textos Si somos humildes Tendremos las llaves Ay pero es que Es que yo hace Harto no estudio Y hace harto no leo Por eso es que yo Casi no entiendo La palabra No La escritura Cuando usted la va A compartir No corresponde ¿Cuántos años tiene? Ah no Entonces usted sí Es propicio Para que predique No tú no Ya se ve que No Sino que depende De qué No depende Del que corre No depende Del que se esfuerza Sino que ¿Qué nos dijo? Es con mi santo Espíritu Pero pareciera Que a nosotros Se nos olvidó Porque incluso Dentro de los grupos Incluso dentro De los administradores De grupos de estudio Se cuestionan O ignoran Que necesitamos De la llenura Del Espíritu Santo ¿Verdad? ¿Necesitamos la llenura Del Espíritu Santo? No Eso no importa Lo que importa Es que usted sepa Y eso es un error Porque lo primero Que necesitamos Es que La llenura Del Espíritu Santo Permítame decirle algo Usted Si va a hablar De Jesús Sin el Espíritu Santo Ese testimonio Mire por favor Isaías Capítulo 63 Y vamos a leer Desde el versículo 7 Isaías Capítulo 63 Y leeremos Hasta el 14 Leamos todos juntos Por favor Dice De las misericordias Y en su clemencia Los redimió Y los trajo Y los levantó Todos los días De la antigüedad Más ellos Fueron rebeldes E hicieron enojar Su Santo Espíritu Por lo cual Se les volvió enemigo Y él mismo Peleó contra ellos Pero se acordó De los días antiguos De Moisés Y de su pueblo Diciendo ¿Dónde está El que les hizo Subir del mar Con el pastor De su rebaño? ¿Dónde el que puso En medio de él Su Santo Espíritu? El que los guió Por la diestra De Moisés Con el brazo De su gloria El que dividió Las aguas Delante de ellos Haciéndose así Nombre perpetuo El que los condujo Por los abismos Como un caballo Por el desierto Sin que tropezaran El Espíritu de Jehová Los pastoreó Como a una bestia Que desciende al valle Así pastoreaste A tu pueblo Para hacerte Nombre glorioso ¿Quién es el que debería Pastorear el pueblo? Él 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 es el buen pastor No somos nosotros Los buenos pastores Él es el buen pastor Y necesitamos Que en cada grupo De estudio Él esté pastoreando ¿De quién depende Ese pastoreo? De quien está Llevando la palabra Que le enseñe a esas ovejas A escuchar la voz De él Pero no de memoria Porque cuando Jesús Pedicó Muchos iban detrás de él Pero después de que él resucitó Pocos fueron los que siguieron su voz Y si nosotros simplemente Nos dedicamos A llevar un discurso A llevar unas preguntas allí Ahora ¿Qué pregunta sigue? Ah sí Ok 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 ¿De qué color eran las sandalias de Jesús? Ah Muy bien Muy bien observado ¿Sí? Eso no va a servir Porque cuando usted se vaya Hasta ahí llegó el mensaje Nosotros Estamos llevando un nombre Que pesa demasiado Ese nombre es Jesús Y en amor O en deseo de obedecer Sus palabras Nos hemos llamado Palabra viva Pero esa palabra No será viva Si no es él Quien la está Y entonces Cuando esa palabra Salga con vida Las personas serán libres Y les servirán ¿Y sabe qué va a pasar En los grupos de estudio? Va a comenzar a pasar Que usted no tiene que forzar nada Sino que la gente allí Será transformada Desde su interior Y las personas serán Sanadas Desde su interior Y las personas aprenderán Qué es ser iglesia Y vendrán a rendir culto Por amor Porque ahora tienen Una relación íntima con él No algo aprendido Sino una relación íntima con él Aprendieron a rendir el culto Allá en la intimidad con Dios Y cuando estén acá Van a darle lo mejor a él Yo le pregunto Estamos haciendo discípulos para Jesús Que se sepan algo de memoria O que tengan intimidad con Dios Necesitamos doblegar nuestras rodillas Para aclamar por las personas Que están yendo a nuestros grupos de estudio Y entonces Todas esas herramientas Que estamos usando Y que vamos a reforzar en esta semana Serán muy útiles Porque el Espíritu Santo Será el que nos guiará A toda la verdad Necesitamos permitir que él sea El que pastoree Cuando yo Me arrodillé ante el Señor Ahí siguió la vida de fe Y si eso pasó en una persona como yo Y también le pasó a usted Que recibió la palabra Y siguió adelante al Señor Eso también va a pasar En sus grupos de estudio Y entonces la gente comenzará Sola a decirle Yo me quiero bautizar La gente comenzará a decirle Sola Yo también quiero abrir un grupo de estudio Y entonces usted tendrá grupos de estudio Que tal vez lleven un año Dos años Yo los he tenido Pero cuando usted lleva dos años Ya se ha dado cuenta Que de ese grupo de estudio Han brotado Cinco grupos de estudio más Porque no se trata solamente De que un grupo de estudio No es un grupo de estudio No crece solamente Diciendo Ay comenzaron tres Y ahora somos cincuenta No Un grupo de estudio crece También cuando uno dice Comenzamos tres Y esos tres Ahora están haciendo Grupo de estudio Porque vieron a través de mí ¿A quién? A Jesús No a mí No quieren ser como yo Quieren ser como Jesús Quieren ser los testigos del Padre Esa es nuestra labor Como administrador Eso es lo que Dios quiere Que nosotros hagamos Con las preguntas Enseñando su atributo Usted se imagina Un administrador de estudio Diciendo Hoy vamos a aprender Un atributo de Dios Él es Señor Y ni siquiera Se dejan señorear de Él ¿De qué sirve? Pues sirve para que Al final de los tiempos Diga Señor Pero yo hablaba de ti Sí, pero no lo conozco El propósito Del Espíritu Santo Hoy es Que la iglesia Se deje pastorear Por el Espíritu Santo Ah bueno Sí, qué chévere Me encontré Un libro buenísimo De las cinco maneras De tener grupos De estudios exitosos Bueno, bien Siga ahí Y como aprendíamos El domingo Cuando el grupo De estudios Esté quebrantado Por las deshechanzas Del enemigo Dios no estará Y les dirá Con su propia gloria La que se construyeron Salve ese grupo Sálvenlo Y como leímos En el salmo Él se reirá A ustedes Que quisieron estar En contra de mí Él se reirá Pero hoy nos está Llamando a ser Unos buenos Administradores Mira A los que tienen Temor de abrir Un grupo de estudio Vaya la presencia De Dios Su palabra No miente Y dice Que el perfecto amor Echa afuera Todo temor Usted sabe Por qué estos hombres Dieron la vida Porque el temor Se les fue Usted no vio Cómo corrieron Cuando tomaron preso A Jesús No vio Cómo huyeron Pero apenas Recieron el Espíritu Santo ¿Qué ocurrió? Acá estamos Señor Danos fuerza Y buena palabra Para poder predicar Estos hombres No tenían las herramientas Que nosotros hoy Con las cuales Contamos hoy Jesús nunca Se paró a decirles Bueno Cuando ustedes Vayan a contar Lo de la Samaritana Ojo El propósito No Ni ellos Estaban con Una tabla Y en la tierra Escribiendo las palabras Clave Jesús ¿Y eso qué versículo es? No tranquilos Eso será dentro De trece siglos Que sabremos Cuál es el versículo Ahorita no No ¿Qué era lo que ellos tenían? La intimidad Con el Señor Jesús Y de esa intimidad Dieron testimonio Que cuando nosotros Terminemos Los que quieren dar la vida Aunque la oración Sea corta Usted la viva No solamente diga Por repetir Sí Señor Obra en mí Te lo pido En el nombre de Jesús Amén Y después Uy pastor Qué palabrota No Eso no importa Lo que importa es que usted Tenga esa relación Íntima con Él Que usted diga Voy a dar testimonio Porque esta palabra Hizo vida en mí Y yo no estoy tratando Aquí de usted Animarlo para que haga bien Las cosas No Sino que de verdad La iglesia será fuerte Si Jesús Es el único exaltado Si usted y yo Nos inclinamos ante Él La iglesia será Verdaderamente fuerte Y podremos soportar Hasta la muerte Si el Señor lo quiere Y los grupos de estudios Se levantarán Personas Jóvenes Niños Que quieren dar la vida Que no les importará Harán grupos de estudios En la universidad Aunque en la universidad Les hagan Lo que sea Porque aprenderán Que el poder No es de ellos Sino que viene De lo alto Así que si hoy Todo esto le sirve Para usted decir Me falta depender de Dios Excelente Triunfamos hoy Triunfamos Porque si no aprendemos eso Por demás De lo otro Porque tener un grupo Fresco y vivo No se trata De que usted llegue Hola Bienvenidos al grupo de estudio Al final tendremos Unas ricas y deliciosas once Para comenzar Vamos a leer Pero primero vamos a hacer Un rompehielo No Todas esas herramientas Serán útiles Si usted está acompañado Con el Espíritu Santo Y todas esas herramientas Las vamos a ver Durante esta semana Y si 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 Pero necesitamos Entender Que nuestra dependencia Es del Espíritu Santo O si no La iglesia La está levantando Otra cosa Diferente a Dios Necesitamos de Necesitamos de Necesitamos Cuántas personas Cuando comenzaron Su vida de fe Dios las acompañaba Con señales Prodijos y milagros Hoy en día Ya no las ven Porque se dedicaron Fual a letra Y está bien Que rescatemos El valor de la palabra Porque es nuestra misión Ser columna Y evaluarte de la verdad Pero el Señor Nos dio dones Para que la gente Vea que Dios es real Y que estamos Por encima De la academia Y que estamos Por encima De la palabrería Necesitamos Que el Espíritu Santo De testimonio De que Jesús vive Y que volverá Personas Que antes Se sentaban Y las personas Decían Gracias por haber Orado por mi Ya soy sano No Ahora estamos Ocupados ¿Saben en qué? En argumentar Porque no se sana La gente ¿Por qué no se sana La gente? Pues la gente se sana Porque la iglesia No está siendo llena De eso Pero yo oro Y oro Y oro Claro Pero es que usted ora Solamente cuando lo llaman A orar por el enfermo Pero no está buscando De él No lo hay ¿Cómo será que Pedro dijo Necesitamos que alguien Se encargue de las mesas Porque nosotros necesitamos Dedicarnos a qué? A la palabra Y a la oración Porque esta palabra Será más que tinta Si él es el que nos dice El propósito De la enseñanza De hoy Es que Abramos los ojos Y nos debemos Pastorear por él Mañana Veremos Todo lo que hemos Aprendido Y más Créame Mañana lo haremos Pero usted Le cobrará valor Si usted Viene Guiado por él Y todo será más fácil Todo será más fácil Todo será más sencillo Acá tengo más versículos Para poderle Para poder que Sí Dios Eso es lo que decía Tengo preguntas Acá preparadas De observación De análisis Correspondente a Nicodemo Pero si no estamos de él Él necesita testigos Que les dijo No vayan todavía Esperen que venga El Consolador Y entonces serán Verdaderamente Mis testigos Pero nosotros Vamos a ir a hacer Un grupo de estudio Y para ser buenos testigos Lo primero que hacemos Es Sí Todo está bien apuntado Y en el camino Señor Esa es toda la comunión Que estamos teniendo con Dios Y yo sé que no son mis fuerzas Es por gracia Así que Señor No importa quien sea yo Tú úsame De verdad Buscadme mientras pueda ser hallado Buscadme mientras pueda ser hallado Nosotros pensamos Que cuando el Señor dice Yo me apartaré Lo dice molestando Y en Romanos lo dice ¿Quieren seguir tras sus propios deseos? Bueno Yo los empujo Yo los empujo Y yo creo que si usted y yo Estamos acá No queremos esto Sino queremos hacer unos Muy buenos grupos De estudio Hace un momento Estábamos hablando Con Vanessa Y con Y con Beatriz Ay ¿Cuántos grupos de estudio A final de año habrán? Y solamente me retumbaba en la cabeza Si nosotros somos los testigos del Señor Él a través de nuestra predicación Añadirá Los que han de ser salvos Ya Y si son salvos Triunfamos Pero no servirá Llenar la cartelera Y tenemos 400 grupos de estudio Donde todos están perdidos ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el Señor! Tenemos 400 grupos de estudio Donde la gente Tenía intimidad con Dios Necesitamos Enseñarle a la gente Qué es la intimidad con Dios Qué es llevar su palabra ¿Bien? Bueno Muchas gracias por haber venido Y Si esto fue útil Le invito a que tengamos Un tiempo de oración Genuino Dios y Padre Yo te doy gracias Padre Santo Por Por tanto amor Señor Tanto amor Señor Esta iglesia Señor Fue edificada A partir de La oración Señor A partir Señor De querer seguir tu palabra Por el testimonio De que tu Espíritu Santo Señor Fue manifestado A cada persona Que fue escuchando Esa palabra de vida Que salió de tu boca Dios Hoy Padre mío Yo clamo a ti Por cada uno de los que estamos acá Señor Abre nuestros ojos Te lo pido en el nombre de Jesús Abre nuestros ojos Señor Por favor Quebranta nuestros corazones Dios Perdona nuestra dureza Señor Perdónanos porque Amamos Señor Bendito Lo externo Señor Más que lo interno Padre bueno Y sabemos que tu palabra Tiene poder Para transformar Las vidas Señor Pero ese poder En la palabra Viene de ti Señor Así que hoy te pido Que tu nos ayudes Señor Que tu nos ayudes Padre Santo Hoy te pido Que me ayudes a mi Señor Ayuda mi vida Padre bueno Para que cada vez Que yo hable Señor Seas tu a través de mi Señor No quiero hablar Señor Las cosas de los hombres Dios Así que ayúdame Padre Santo Ayúdanos Señor A ser los buenos testigos Dios A ser los testigos fieles Padre Ven con tu Santo Espíritu Y llénanos en esta noche Señor Llénanos en esta noche Te necesitamos Para ser buenos testigos Dios Padre ayúdanos por favor Ayúdanos hoy Te lo pido en el nombre de Jesús Llénanos de tu Santo Espíritu Señor Bautiza al que no ha sido bautizado Padre bueno Que tu Espíritu Santo nos gobierne Que tu tomes el control ahora Señor Toma el control de mi vida Señor Toma el control de mi vida Señor Toma el control de esta tu iglesia Señor Obra en cada uno por favor Padre Ayúdanos Ayúdanos Señor Ayúdanos Pastoreanos Dios Obra en cada uno Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús Haz libre al que está cautivo Señor Rompe hoy Señor Toda cautividad Llévatela Señor Eso fue lo que hiciste en la cruz del Calvario Obra Señor por favor En el nombre de Jesús Padre obra por favor En cada hombre En cada mujer Señor En los que están débiles Dale fuerza Padre mío En los que están confiados En su propio corazón Hazles volver su corazón a ti Señor Que no confíen en sus fuerzas Señor Sino que vuelvan la mirada a ti Padre mío Por favor hoy con la palabra Atraviesalos Dios Atraviesanos a todos Señor Limpia esta tu iglesia Limpianos Padre Limpianos por favor Renuévanos Ayúdanos Señor Que no nos apartemos de tu voz Ayúdanos a volver a reconocer tu voz Padre bueno En el nombre de Jesús te lo pedimos Dios En el nombre de Jesús Señor Padre en el nombre de Jesús por favor Obra en cada uno Señor Aviva Señor nuestro espíritu Señor Aviva Señor nuestras vidas por favor Avívanos hoy Señor en el nombre de Jesús Aviva Señor tu iglesia Te lo pedimos en el nombre de Jesús Quebranta Señor el poder del enemigo Todo espíritu inmundo Señor En el nombre de Jesús Ordenamos ahora que se vaya afuera Señor En el nombre de Jesús Todo espíritu sucio se va en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús se va todo espíritu sucio Todo espíritu inmundo ahora mismo se va En el nombre de Jesús Señor Da libertad Señor Da libertad Padre Ahora Señor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor Todo espíritu sucio se va En el nombre de Jesús Señor Ahora Señor en el nombre de Jesús Obra Padre Santo Obra, obra, obra Señor habita Señor, limpia tú Señor cada vida por favor Padre bueno en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús Padre Padre bueno Dios eterno obra en nosotros Señor obra en nosotros Señor bendito Padre gracias gracias Señor por la vida que tú nos das gracias por la fuerza que tú das a cada uno Señor porque no es en nuestras fuerzas es en tu fuerza Señor no es en nuestro pensamiento es en tu pensamiento Señor así que renueva nuestra mente Señor con la palabra de tu Hijo Jesús renuévanos llévanos a esos delicados pastos Señor en los cuales podemos descansar que son tu palabra Señor bienaventurado el que confía en Él hoy nosotros nos inclinamos para confiar en ti Señor eres tú el que hace la obra tú eres el Señor de la obra ayúdanos hoy por favor en el nombre de Jesús ayúdanos Padre ayúdanos por favor Padre bueno Padre celestial te damos gracias Señor y te pedimos Dios bueno que tú nos ayudes a entender que cuando predicamos la palabra es algo espiritual Señor por lo tanto nuestra fuerza viene de la fuente que eres tú tú eres espíritu y eres vida Señor pero que esa palabra la estamos llevando a través de este cuerpo y se la llevamos a otras personas que están cegadas encarceladas por Satanás ayúdanos a ser conscientes Señor por favor limpia nuestro pensamiento Dios ayúdanos a que dejemos de pensar en cosas vanas y que pongamos la mirada en ti Padre bueno cada grupo de estudio es la oportunidad para una iglesia Señor es la oportunidad para que su palabra para que tu palabra Señor sea allí reinando señoreando, dando libertad ayúdanos Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús ayúdanos Padre Padre yo te doy gracias por haber prohibido esta semana te doy gracias por darnos la salud y la vida Padre bueno a veces nos desgastamos Señor buscando estrategias dentro de nuestros propios corazones pero la dependencia debe ser absolutamente hacia ti Señor tú dices en Isaías Señor hay de aquellos que buscan una cobertura diferente a la mía Señor hoy te pido en el nombre de Jesús cúbrenos con tu santa presencia Señor cúbrenos con tu palabra Señor y entonces nosotros habitaremos bajo tu abrigo y allí no tendremos temor Señor ayúdanos por favor Dios bueno gracias por cada administrador que está aquí Señor por aquellos que han perseverado hasta el día de hoy gracias Señor porque tú te manifiestas y eres vivo y eterno y cada vez que abrimos nuestros labios podemos acudir a ti gracias, gracias Padre bueno así que ninguno estamos solos tú estás con nosotros y tú Padre eres quien nos pastorea ayúdanos a ser esos buenos siervos para que cuando tú vengas podamos verte a la cara felices y podamos honrarte eternamente y gracias por permitirnos decir Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día danoslo hoy perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben no nos metas en la tentación malíbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por todos los siglos Amén ¡Gracias!